Swifties estallan contra Kim Kardashian y inundan su Instagram con emojis de serpientes. Así como lo escuchas, y es que los Swifties han dedicado las últimas horas nada más y nada menos que a defender a Taylor Swift después de que ella nuevamente hiciera referencia a su disputa pública con Kim Kardashian en una reciente publicación en la revista Time, en donde fue coronada como la persona del año. La cantante habló sobre su actual enemistad con Kim, dejando entrever que ésta jamás le pidió disculpas. Esto a pesar de que, como Taylor describe, la derribaron psicológicamente, haciéndola sentir que había terminado su carrera. Hasta el momento Kanye y Kim han permanecido en silencio, sin embargo los fans no tardaron en tomar la situación en sus manos mostrando su enojo y acudiendo a la cuenta de Instagram de Kim para llenar los comentarios de su última publicación con emojis de serpientes, así como de gifs de Taylor Swift, haciendo referencia a su sexto álbum de estudio, Reputation, en donde ella expuso el drama en el tema Look What You Made Me Do. Incluso alguien comentó, deberíamos de unirnos para boicotear los negocios de Kim, hay muchos otros negocios que se pueden apoyar, propiedad de mujeres, que no destrozan a otras mujeres tan solo por celos. Mientras que muchos de ellos presionaron a Kim para que respondiera a la renovada disputa pidiendo disculpas. Frases como, el equipo de relaciones públicas de Kim debería de estar trabajando en este momento o le debes a alguien una disculpa pública y privada aparecen en la publicación. Pero tú, ¿qué opinas al respecto?